No, no, no me van a filmar la cola No, no, hágale No, 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 hágale Es que ya no le necesitas jalar el pelo Pero hágase más adelante Eso, ahí sí ¿Ah? ¿Qué qué? ¡No! No, alguien que me ayude No, solo no quiero No, que uno me lleve, que alguien me lleve Bueno, espere, a ver ¿De dónde la cojo? No, espere, espere De aquí, de aquí Llévenla Le jale el pelo, me dio mi impresión ¿De dónde te mueres? Me asusto eso No, pero que me lleve alguien que sepa No, 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 mejor no Que me lleve alguien que sepa Yo, yo siempre un poco sé Sí Sí Ay, pues pucha Ay, ¿qué pasa? Es el primer ayuno que sepa No, 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 no Vamos, Dani, vos puedes Sigue, sigue Sigue, sigue Súltele, suéltale un poquito la rienda Suéltale la rienda Si no se pone tensa Déjate llevar Déjate llevar No se ponga nerviosa Como yoga No se ponga nerviosa Om shaleom Om shanti Om shantiom Dani, suéltale la rienda que se pone tensa No, por eso no anda Es como los hombres Si les amarras mucho se ponen tensos No, 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 es que yo no quiero jalar el pelo No, no, hágale Que ya no le necesitas jalar el pelo Miren, ahora se coge Sí No Pero hágase más adelante Eso, ahí sí Listo ¿Ah? ¿Qué, qué? Bien, bien Llegué Ya, para acá, mi marioncita Hazle para acá, hazle para acá Para acá Venga, para acá Uy, uy, no, no No, no, no Quieta, nita, quieta, quieta No te pongas nerviosa que te... Ya Ay, no más, no le jales más No le jales No le jales ¿Qué hago? ¿Qué hago? Chau Siéntela hacia atrás ¿Ah? Ahí, ahí, ahí Quieta, quieta, quieta Ya Ay, ay, ay Ay, se va eléctrico Ay, ay, sí Ay, sí, ay, sí Ay, sí Tú, 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 tú ¿Con quién le doy? Pobrecita Toma, se maneja el caballo Ay ¿Tú, tú, tú? Sí, claro ¿Y derecha? Es IDR Por el nombre Choboy Chosoy Dale, Chosoy Espérate que comas La foto está bonita El que se burló No me va a ir Eso, eche para abajo A la derecha A la derecha Gabriel Suéltale la rienda Un poquito No sueltes la rienda Suelta la tensión de la rienda No se tensiones No frenes No, no No, no, no Qué paciencia la de tu papi Qué paciencia la de los bobos Que jamás se trae un caballo No la traigas frenada Soltala Suéltala, suéltala No, así como la está haciendo andar Está perfecto No, así como la luz Tiene la luz Bien, gracias Adiós, quieto Eso, ahí va Ven, no se deja No, así como la luz Está linda Ya quietito Vamos ¿Qué te pareció la montada a caballo? Eso de la guinetea de Chever Bonito Bonito, qué comentario es al respecto Después de pasar la primera etapa De la vergüenza Viene la de la humillación Luego ya la superas y todo bien Sí, pero tu humillación no está en video Como la mía No, las dos están en video Las dos estamos en video Anita, comentarios Adiós Pues el próximo caballo en el que me suba Debe ser el del Riverview Park Con monedas En el carrusel Gabriel, ¿qué le quieres hacer la subida? Quiero volver a hacerlo Chévere Tentuí unos años No, antes de qué Nunca lo había hecho antes La verdad Y ahí llega el que Ah, muy bien El que sí sabe cómo es la cosa Es todo un amazón Sí Claro Adiós No, antes de que No, antes de que No, antes de que Gracias.